¡Que los gastos escolares no te asusten! ¡Al cole con la caja de Tacna! El crédito escolar que te da el dinero que necesitas para tus gastos escolares. Compra de mercadería o para lo que necesites. Con tasas rebajadas en soles, solo por campaña. Y pagas tu primera cuota en tres meses. ¡Y por tu crédito, llévate un lindo kit escolar! ¡Al cole con la caja municipal de Tacna! ¡Que los gastos escolares no te asusten! ¡Al cole con la caja municipal de Tacna! ¡Y por tu crédito, llévate un lindo kit escolar! ¡Al cole con la caja municipal de Tacna! ¡Y por tu crédito, llévate un lindo kit escolar! ¡Gracias!